Y vuelvo a verla como cada vez Y sé que está esperando más de a mí Y que no sea irnos como siempre Y en la mañana todo te anima a ir Ella dice, dice que no quiere Pero viene a bien estar conmigo Porque yo con lo que la entretiene Y ya no entiende por qué motivo Y si le dicen que no le conviene Ella viene a bien estar conmigo Sé que nadie la quiere Yo no lo hago yo Día y noche y de madrugada Y no cambio de nada Y nos vamos tú y yo Oh, oh, son los tú y yo Día y noche y de madrugada Y con una vida Sabemos los ojos Ay, los ojos Sabemos que somos uno Somos uno para el otro Porque a ella le gusta Cuando la beso Cuando la toco Y se malla Yo la toco suavecito Tengo todo lo que necesito Y si me equivoco Yo lo rectifico Como es suger A suger Que tienes esa hora Y el que me pone a volar Y me deja caer Y se revive una y otra Y se dice que no quiere Pero viene a bien estar conmigo Porque yo con lo que la entretiene Y ya no entiende por qué motivo Y si me dicen que no le conviene Pero viene a bien estar conmigo Y se dice que nadie la quiere Como al lado Día y noche y de madrugada Y no cambio de nada Y nos vamos tú y yo Oh, oh, son los tú y yo Día y noche y de madrugada Y con una mirada No sabemos los dos Ay, los dos Sabemos que somos los dos Y esto no es uno como el otro Porque a ella le gusta Cuando la beso Cuando la toco Y es que me tienes una otra vez Me tapo de la cabeza Y se me pega así, así Suavecito, así, así Es que me tienes una otra vez Me tapo de la cabeza Y se me pega así, así Suavecito, así Día y noche y de madrugada Y no cambio de nada Y nos vamos tú y yo Oh, oh, son los tú y yo Día y noche y de madrugada Y con una mirada Nos sabemos los dos Oh, oh, oh Ay, los dos Sabemos que somos uno Y somos uno No para el otro Porque a ella le gusta Cuando la beso Cuando la toco No para el otro No para el otro No para el otro